Bienvenidos a una edición más de 507 News. Comencemos de una vez. El alcalde de Colón, Alex Lee, derogó la medida que le otorgaba un salario de 14 mil dólares entre salario base, gastos de representación y gastos de transporte. En orgullo decimos que lo que hicimos lo hicimos legal y moral, así alcanzó a decir el político perredista al anunciar la derogación del decreto. Según el alcalde, contrario a lo que se piensa, no hubo un aumento en los gastos de representación, sino que se hizo un ajuste a la partida de este rubro y en realidad disminuyó el monto asignado. En un intento de dar solución a los constantes zapagones en el área, Naturgy anunció la apuesta en funcionamiento a más tardar a finales de este mes de una nueva subestación de servicio para mejorar la continuidad del servicio. En el área oeste hay constantes reclamos por las fluctuaciones y apagones en la corriente eléctrica. La subcomisión legislativa que investiga al defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, por supuestamente cometer acoso sexual contra funcionarias de la institución, publicó un comunicado en el que asegura tener información y documentación valiosa sobre este tema. Según el propio defensor, la investigación en su contra se trata de un movimiento político para que abandone el cargo y el ejecutivo pueda nombrar a una figura vinculada al partido de gobierno. Porque tu entretenimiento importa, ahora Claro TV tiene más canales para que lo vivas al máximo en tus planes desde 20 con 99. Claro. El último reporte de las autoridades de Bahamas señalan que el huracán Dorian dejó como saldo 50 muertes, 42 en la isla Ábaco y 8 en Gran Bahamas. Sin embargo, medios locales estiman que la cifra de fallecidos puede estar por las 3.000 personas ya que se están dando entierros masivos en las islas. Con esta nota terminamos por hoy 507 News, nos vemos mañana. Recuerden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube 507 Go TV.